Se ha llegado la fecha de tu boda y toda mi mayor ha de pena y sufrimiento Hoy te casas y escucho las campanas que de la iglesia llaman para tu casamiento Oigo carros sonando sus bocinas y tú ni te imaginas la pena que yo siento Yo que pasas en un carro adornado con tu novia a tu lado feliz y sin contento Si te miro con tu traje de novia tan hermosa como una flor delirio De mis ojos cegados por el llanto ni el dolor que le causa este motivo Si te miro con tu traje de novia tan hermosa como una flor delirio Si conmigo nunca fuiste dichosa que te colme de amor y de cariño A ritmo rayito y no faltaba nada Si te miro con tu traje de novia tan hermosa como una flor delirio Y toda mi mayor ha de pena y sufrimiento Hoy te casas y escucho las campanas que de la iglesia llaman para tu casamiento Oigo carros sonando sus bocinas y tú ni te imaginas la pena que yo siento Yo que pasas en un carro adornado con tu novia a tu lado feliz y sin contento Si te miro con tu traje de novia tan hermosa como una flor delirio De mis ojos cegados por el llanto ni el dolor que le causa este motivo Si te miro con tu traje de novia tan hermosa como una flor delirio Si conmigo nunca fuiste dichosa que te colme de amor y de cariño